...una sorpresa, una sorpresa de mis sueños que creo que va a pasar a los que siempre que está haciendo bien. A ver, de esto, bastante a mis hijas y a todas las amistades, a los que están acá. Gracias. ¡Claro! A ver, vamos a ver, gracias a los policías. ¿Figir? ¡Claro! ¿Figir? ¡Claro! ¿Figir? ¡Claro! Claro, a las formas, a la orquesta, por favor, para bailar el día de hoy en el anomástico de los 60 años de la señora Angélica Estrada. A ver, vamos a ver la orquesta.